11 segundos Ya no lo escuché Mira, creo que le cayó acá el árbol Que rey mi gente, miren Aquí su compa Tobin de Tobin Os Ro El mejor canal de Youtube De todo Youtube Aquí tengo mi carnal Nos vamos a ir a buscar una mina Que bueno No tenemos la ruta Más o menos sabemos Tenemos una idea de donde está Pero ahora vamos a ir en las 450 Saqué la nerviosa Y la de mi carnal, otra 450X Por supuesto de J La criminal Está haciendo un fríazo que no se imagina Vamos a buscar aquí Andamos cerca de Florence, Arizona Vamos a ir a ver que encontramos Empezamos el video un poco diferente Porque vamos a ir a las 450X Siempre lo empiezo de la gasolinera saliendo Pero ahora nos vinimos en la camioneta En el remolque Porque las motos estas no son legales Para andar en la calle Entonces vamos a darle a ver que encontramos Está grabando ya Está grabando Entonces nos vamos Y en la Y vamos a agarrar la derecha Simón A repente Hace mucho que no agarraba Mucha más potencia que la rally La 250X Pues es casi el doble del motor Entonces Imagínense ando como niño Con juguete nuevo El camino parejito Es el mismo camino que tomamos En mi video pasado Para la mina Del video pasado Es el mismo camino Todavía no llegamos hasta Nosotros le llamamos una Y Donde se va a dividir el camino en dos La vez pasada Dimos a la izquierda Ahora vamos a dar a la derecha Y nos vamos a adentrar Mucho más al desierto Pero el camino Hubo mucha tracción El piso húmedo Especial cero polvo Perfecto El clima Bien helado Ya llevamos unos minutos Y ya se empieza a calentar un poco el cuerpo Todavía nos falta Vamos a esperar a mi hermano Nomás que se escuche la moto Pasada que todo bien para seguirle Es nomás la belleza De desierto Todo verde Un día perfecto para andar en moto Ahorita ya Ya tengo Unos minutos Que serán unos 15 minutos Arriba de la moto Ya se empieza a calentar el cuerpo Ya no siento frío Está fresco todavía Ya no siento frío Pero No he sudado ni nada Ahí se oye la moto parece Y a continuación de ahí Era solamente subir Subir Y nos fuimos hacia arriba Hacia arriba Y profundizándonos en el desierto Hasta eso Que el camino estaba muy bueno Y con las motos 450 Pues no había ningún problema Quiero compartirles Que investigué Sobre los hoyos Que encontré En la tierra En mi video pasado Y unos que ahorita A continuación Les voy a enseñar Y descubrí que en Arizona Hay más de 100 mil Minas abandonadas Hay un registro De más de 100 mil Minas abandonadas Eso incluye Desde un hoyo en la tierra Hasta una mina Que ya haya sido explotada Una cosa que estaba Sin control Hasta 1979 Que fue cuando Puse una restricción De que no cualquiera Podiera simplemente Escarbar un hoyo Y hacer una mina Pero Hay un registro De 35 personas Que han muerto Por caer en estos hoyos En el desierto Y 22 que han sido lesionadas Hay una historia De un niño de 15 años O sea en 1982 Que su cuerpo Fue rescatado De una mina De más de 850 pies De profundidad Nomás imagínense Súper profunda Para que se hagan Ninguna idea Esta es una imagen De cada raya Es una mina De hoyos Que hay en la tierra Hay una asociación Desde 1900 No Desde el 2017 Que se dedica A poner esos cercos Que fueron los que encontramos Los que les enseñé Y estos letreros Que fueron los que Salieron de mi video pasado Que ellos están buscando Minas en el desierto Y la acercan Para proteger un poco Más A la gente Que anda en el desierto Pero Está sin O sea que en cualquier parte Del desierto En Arizona Te puedes encontrar un hoyo A continuación Les voy a enseñar un video Miren Esta imagen de aquí Este hoyo Que están viendo Yo jamás lo miré Hasta que estaba editando El video Van a ver el video Le pego una piedra Y me salgo el camino Nada grave Pero En una que volteo Se puede ver El hoyo Al que le Porque si me hubiera salido El camino 10 metros antes Hubiera ido directamente Al hoyo Ni yo ni mi hermano Nos dimos cuenta Del hoyo ese Hasta que estábamos Editando el video Así de peligroso es Que ni cuenta te das Y te vas a un hoyo de estos Ya viste Me salió el camino No se le mira el fondo No se le mira el fondo A la madre A la madre No hombre A ver Cuántos segundos Se oye la piedra Vamos a contarlo Cuando peguen 30 7 29 30 8 segundos 8 segundos Y eso que a lo mejor Ya no lo escuchamos Mira wey Y esto lo tuvieron que haber hecho Con maquina Es lo que no me entiendo Que como metieron Máquina para acá wey Debo guardia wey Y para sacar todo Y para sacar todo Y está abierto Es fácil Un racer Ahí se va Dios guardia No debemos de andar lejos ya No debemos de andar lejos Por aquí Por aquí va a ser Es mi tercer intento Queriendo encontrar esta mina Tercer intento La otra vez se me acabó la luz Una vez No venía grabando Mira wey Aquí hay otro Los hoyos que hay para acá Dios guardia Pinta bien Pinta bien Tampoco se le mira el fondo Vamos a tirar Una piedra Tíralo Y pégalo Que tan hondo estará wey No se escucha cuando Acá hay una grande Espérate Espérate Vamos a contar los segundos 56 57 58 59 11 segundos Y ya no lo escuché Y ya no se escucha Oh wey No mames wey O sea Y está de Agárreme la mano Está hacia abajo Completamente wey Como me dio guardia A la hora wey Este camino Tengo como unos Siete años Yo creo que no andaba en el He andado muy poco Algunas dos o tres veces No traigo el GPS No he puesto Con la mochila Pero por Google Pero por Google Por el mapa Por el mapa Mire que hay que llegar Yo sé que hay que llegar A un arroyo Y doblar a la izquierda Ya llevo Ya llevo No había falta Pero No sé O sea Hasta que no llegue Ese arroyo Más o menos Sé que arroyo es Más o menos Me acuerdo Como digo Tengo muchísimos Varios años Que no Este que no ando por aquí Es un camino Más remoto No Eh Hasta que no llegue El arroyo Doblar a la izquierda Seguir el arroyo Y luego doblar a la derecha Pero Estamos Estoy en una parte Bueno Estamos yo y mi hermano En una parte Mucho más remota De lo acostumbrado Donde acostumbro a ir Eso por la confianza Que traigo De que ahora Viene conmigo ¿No? Traigo con quien Alguna emergencia O algo Dios guarde La hora Y tengo Por depende A quien me ayude Por eso me atreví A venir hasta acá Y pues sacamos A pasear La famosa Nerviosa 450 Desde la de Vegas Torrino Del año pasado Yo creo Desde ese entonces No la sacaba Y se viene comportando Como solamente Una Honda Se comporta Este Una cosa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Este es un arroyo Pero no No hablo de este arroyo Tiene que haber otro Eh Eh Tengo varios puntos Que quiero ir a ver Quiero platicarle De unos aviones Que encontré estrellados Y ahí siguen ¿No? Abandonados Pero Aprendí algo Buscando eso Me pasé Literalmente Sin miedo A exagerar Unas 10-12 horas Buscando O sea Buscando Cómo encontrar los aviones Aquí aprendí algo Me llamó la atención Que en ninguna parte O sea Ponían las fotos Y te ponían Más o menos Que estaba cerca Pero nadie pone La ubicación exacta De donde está el avión ¿No? O donde está Lo Lo que hayan encontrado A diferencia mía Que yo pongo A veces Hasta las coordenadas Bueno Pues fíjense Descubrí Que es de mala suerte Poner Lo que encuentras Al menos Que sea algo Ya muy común Como Por ejemplo Este Martínez Martínez Main Es una parte Que está marcada En el mapa Solamente pones el nombre Y te va a aparecer Pero si no está marcada Y encuentras algo Puedes decir Más o menos Dónde está Fotografiarle Todo Pero no Dar la ubicación exacta Que es de mala suerte Y es por eso Que no No encontré La ubicación exacta De los aviones Así nomás Tuve que hacer Mi tarea Comparar Fotos Que hay más o menos Buscar por WN Comparé Fotos Más o menos La ubicación De donde está Después me metí Otras páginas Y te dan Otras Otras pistas Y vas armando El rompecabezas Hasta que Yo pienso Que ya los encontré Tengo Por lo menos Tres ubicaciones De Tres ubicaciones De aviones Dos Por seguro Que sí Confirmado Por Don't Porque hasta Puedes ver En uno Puedes ver Hasta las salas De la avión Ahí todavía Pero Me faltan dos Que nombre He preguntado He mandado E-mails A la gente He puesto Comentarios En videos De YouTube Y nadie Te darte Dice Que no te pueden Dar La ubicación Exacta Porque de eso Se trata La aventura De Que tú La tienes Que encontrar Entonces Bueno Martínez Me dice Le voy a poner La ubicación Pero Si encuentro Otra cosa Como la mina Del video pasado Que encontré Le puse La ubicación Olvídense Ya no se la voy a poner Algo se aprende Todos los días Y lo que ya aprendí Es que no pones La ubicación De lo que encuentras No debe faltar mucho Para llegar Seguimos No debe faltar mucho Oigan Por cierto Saludos A mi compa Justin McNeil De McNeil Motorsports Una persona Que conocí En Glen Helen Fíjense Lo que son las cosas En una carrera De Glen Helen Lo ayudé A prender Una moto Porque estaba tirado Por supuesto La moto Que no podía prender Tenía que ser Una KTM Que otra moto No vas a poder prender Y resulta Que se acordó El apellido Que trae En la espalda Me buscó Y vivimos En la misma ciudad Nos contactamos Y hemos venido A andar Juntos Iba a venir Este día Con nosotros Pero Otra vez La KTM La KTM Que tiene Estaba tirando aceite Y no pudo venir Comprense Motos Buena gente Compren Honda Déjense andar Comprando KTM No de cómo le gusta batallar Bueno Eso es otro punto Tiene una Bueno Ya vieron Que yo hice Vídeo De la De la 450R La nueva Y la 450X Bueno Él tiene una 450RX Me dijo Que cuando quiera Hacer un video Sobre la 450RX Él me la prestaba Y próximamente Va a ser uno De los videos Que voy a estar subiendo El video De una 450RX Saludos compas A ver si a la otra Nos puede acompañar Aquí hay un cable Un pedazo de tubería Y un pedazo de tubería Como esa de Para chimenea Ya tenemos que andar cerca Y acá se mira Ah mira Pues acá hay madera Hay una estructura Ah mira Acá está La mina Martínez Estuvo en operación Desde 1880 Hasta 1971 En 1971 Fue cuando cerró Y desde entonces Está abandonada Era mina de oro Plata Cobre Y zinc Y En el 2013 Pusieron una reja Para Que solamente Puedas entrar Caminando Entonces Tuvimos que caminar Como media milla Con las botas de moto Ya sabrán No es nada fácil Pero Llegamos primero A lo que era Lo que se podría decir La zona residencial Donde vivían los mineros Ya que no podían ir Y venir todos los días Se quedaban ahí Consta de tres casas De la cual Solamente una queda de pie Las otras dos Ya solamente queda Lo que es el piso Después caminas Como mil metros adelante Y Por el arroyo Y puedes dar Con lo que era la mina Que constaba De dos minas principales De la cual una Está derrumbada La otra Está abierta todavía Puedes ver Generadores de energía La estructura Como las bandas O como sacaban Todo el producto De las minas Como la transportaban Había un puente Pero se derrumbó Pero puedes ver ahí Todavía La maquinaria Que dejaron Desde 1971 La mina La mina Está en completo Abandono Y quedó a manos Del estado De Arizona Que la tratan De conservar Como algo Histórico Aquí se los dejo Y les voy a dejar También Las coordenadas Para si les interesa Visitarla Llegamos Es lo que me habían dicho Que la mina principal Que viene siendo esa Estaba derrumbada Ahí pueden ver Que está tapada Pero Vamos a ver Si encontramos otro Otro Este es el El edificio principal Ahí pueden ver Allá Donde están las bandas Motores Generadores Vamos a meternos Aquí está A sumar Los motores Ahora si ya podemos Dar nuestro grito de guerra Explorando Con el Tobin Explorando Su madre Buena Ve esto A que veas nomás El tamaño De la biela Que tiene esta madre El tamaño De la biela Y dejarlo aquí A quitarlo Imagínate Para armar esto Aquí Como lo habrán hecho En aquellos años Motores La tubería Digo No sé cómo funciona Una mina Pero Este es un tanque De agua O de algo No Que buena señas Me doy Todo por bandas Allá adelante Se mira Se mira otra cosa Vamos a ver Que hay Y ahí Era la mina Principal Había un puente Ahí Pero Se cayó Este motor Está todo Balaseado La raza Pues hasta que Di con ella Mi tercer intento Mi tercer intento Di con ella Y ya Estamos Por regresarnos Demasiado Mucho Quien sabe Vamos a buscar Allá adelante Se mira otra cosa Que perro Mira Trabajará con vapor Pues aquí se mira Aquí se mira Unas interruptores Eléctricos Pues Más viejos Que el chavo El 8 Pero Pero Quien sabe Y puede Y puede que Si tiene tubería No Pero tiene aceite El vapor También Los motores Vapor Llevan aceite De aquí De aquí Si parece Como un cañón Revolucionario Explorando con el Tobin Explorando A lo que dijeron Las minas principales Están derrumbadas Entonces Es posible Que no podamos ver En realidad Los hoyos Vamos a ver Que hay aquí Bueno Aquí puede que hay una No sé Si esta Será la Principada Dicen que Están derrumbadas Gatumadre We watch Esta madre Gira Ahí están Los rieles Donde bajaban Para allá Gira Ahí están Las bandas Ahí se miran Las bandas Como que Con las bandas Era lo que sacaban El material No hombre No se le mire El fondo Aquí está La mina Mira wey Aquí En la mochila En la mochila Pero si ya está Un foco A ver Sácalo A veces Mira En la más grande Se alcanza a ver Ni con el foco Que se va a ver ¿Es como que Habla puesto pilas No Si trae pilas Pero es de Es de Es de led Esta madre Pues de led No sirve Cuando Cuando está todo oscuro Si da luz Bien Pero Cuando hay luz Cuando hay luz Aquí afuera Pues hacia la oscuridad No hay luz Pero no hombre No se le mira el fondo Ya se miran las piedras Pero no se le mira el fondo Sabrá Dios Que tan hondo estará A ver Métase usted compadre Yo aquí lo miro Me echa Me echa grito Para abajo Es un cable Es un mecate Es un mecate Y ahí está la banda tirada Si la miras La banda Si Con eso sacaban las cosas Yo pienso que con eso sacaban Yo pensé que eran escaleras Parecen escaleras Si te fijas La banda tiene como madera Así atravesada Como para que se atore el material Y ahí hay otro hoyo Pero hasta ahí llega Bueno pues si vivimos con una mina Yo pensé que Dicen que ya estaban derrumbadas Las principales Pero siempre dimos con una Como que eso Esto lo usaban para Para impulsar la salida En un diferencial de carro Con su flecha Fíjate la tecnología Con un motorcito Que de cuatro cilindros Y la doba Cuatro Con su diferencial Y era lo que usaban Para Para darle vuelta Y sacarle de la mina Con la banda Y ese era el freno yo creo Que chula Me llevo el diferencial Esto y todavía sirve Te ha puesto capaz Puro fierro Mira y aquí también Mira Esto era como para Tiene ahí como para Como para los cambios Como para Con este Lo enganchaba Yo creo Mira pues con esta vista Nos despedimos Dimos Con Martínez Máin La mina Martínez Les comparto Les comparto La localización Pero va a ser De las últimas Que les voy a compartir Porque la otra que hay Y ya les dije No voy a poder Porque dicen que es de mala suerte Su compa Tobin De Tobin Offroad Aquí explorando Con el Tobin Explorando El tercer intento Dimos con la mina Martínez Máin Déjenme su like Comentario Pregunta Lo que quieras saber Saludos para la gente Paraguay Chile Perú Argentina España Que fue el último Que se ganó la camiseta Saludos gente Saludos gente